Bueno, muy bienvenido al evento Apologi de Cecilia Ologa Y bueno, primero que nada quiero que se presenten, bueno ellas son nuestras fans de Facebook de Falabella Y bueno, dinos cuál es tu nombre y un poco qué te parece estar aquí en este evento Hola, mi nombre es María Laura, la verdad que agradecer un poco la invitación es un agrado poder estar acá Me encanta la ropa de Cecilia, generalmente la compro, así que nada, encantada, ver la nueva colección Ya bueno, bueno, vamos con nuestra próxima fans a ver qué nos dice el reto Dinos tu nombre y qué te parece estar aquí en el evento de Cecilia Ologa Con toda la gente, toda esta puesta en escena y bueno Mi nombre es Catalina, participé también en el concurso del Fanpage Y bueno, súper agradecida de estar acá, el evento está maravilloso y ansioso de conocer la ropa de Cecilia Mi nombre es Marcela, fans de Cecilia y de Falabella y feliz de estar acá y esta oportunidad muy buena Bueno, todos los fans queremos invitarlos a ver esta transmisión en vivo del evento de Cecilia Ologa Queremos que sean los primeros en poder ver esta gran puesta en escena Así que los invito dentro de un rato a que se conecten y nos acompañen en esta gran noche Buenas noches, buenas noches 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!